Hola, queridos seguidores de mi canal Watch and Learn, bienvenidos a mi canal, Halil Ibrahim Feijan hizo una declaración sobre Sila Turkoglu dejando una carta y saliendo de casa. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. El famoso actor Halil Ibrahim Feijan se ha convertido en uno de los nombres más comentados de los últimos días. Feijan, que saltó a la palestra la semana pasada cuando su novia Sila Turkoglu abandonó repentinamente su casa, rompió su silencio y apareció ante los medios e hizo declaraciones sobre el problema en su relación. En su declaración a la prensa después del incidente, Feijan dijo, sí, ocurrió tal incidente. Sin embargo, resolvimos el problema entre nosotros. Nuestra relación continúa donde la dejó. Todo está bien. Si bien esta declaración sorprendió a sus fans y a los medios, una vez más reveló lo sólida que es la relación entre ambos. La relación de Feijan y Turkoglu ha sido uno de los temas más importantes en la agenda de la revista desde sus inicios. Los eventos a los que asistieron juntos, los momentos románticos que compartieron y sus publicaciones en las redes sociales fueron seguidos constantemente. Sin embargo, después de que Turkoglu abandonó la casa, se hicieron acusaciones de que había un problema en la relación de la pareja. Por otro lado, tras las declaraciones de Feijan, la noticia de que la crisis de relación de la pareja fue superada y volvieron a estar juntos. He llegado al final de mis novedades. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós, quédate con nosotros.